Amazonas Alto pues un gallo recorriendo el fin del mundo azul Lugares extraños por el trampolí de la fuente A vez más que se enuncian a las que no son doentes Anhelo llegar a mi hogar de antaño Escapar de la ciudad de lo que me haces daño Desde el frío golpea duro en mi pecho Y la luz del sol en mi entre seco Quiero renacer entre esas montañas Crecer mi espíritu cada mañana Porque en el valle de segundo Mi cuerpo respira otra vez mejor Porque en el valle de segundo Y la luz del sol Porque en el valle de segundo Yo es que vivo en el valle de segundo Yo es que vivo en el valle de segundo En el valle de segundo Y es que vivo en el valle de segundo Y es que vivo en el valle de segundo Y es que vivo en el valle de segundo Y es que vivo en el valle de segundo Y es que vivo en el valle de segundo Y es que vivo en el valle de segundo Y es que vivo en el valle de segundo Y es que vivo en el valle de segundo Abraza, con nobles deseos, lugar de entrega para el sueño eterno Queriendo todo, no encargo nada, un viaje expuesto, la vida es basta Piedra de luna, agua dorada, un valle entre el catalán para limpiar el asma Caminos dentro, entre diamantes y croces, tumban como espirales Pita y da cura, no se están enfermos, visiones en su leche consumiendo fuego Para caer el bachero, sin un doy, tome la medicina con el aceite de camión Porque el bachero sin un doy Yo estoy vivo ya en el bachero sin un doy Yo estoy vivo ya en el bachero sin un doy En el bachero sin un doy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.